Música 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 Puti, amiga Música Puti, te estoy hablando Haz Música ¿Ves o no es un viejito como 80 años buscando a quien regalarle la pensión? Que que cuche pensión, me encanta el formol Música Ahí si Ay puti, tu putaria es tan grande como las demandas que tiene allá Claro y Movistar Música 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 Que bien amiga y a quien se las va a comprar A cualquier mujer que este pelea con su macho Y que me la venda barata por venganza Que eres una moto y no quieres quitar el marido Ah si le ponen los dos mejor Música Ay hombre realmente decía como aquí las dos estamos solteras Música Ay tan rápido ya te enteraste que Colema me dejó por otra Música Música Ay por eso fue que te dejó Colema Música Música Ay que bonita pareja Lástima que esos son desechos que mi amiga dejó Música Ay puti ya te alcanzo una con esa moto hombre ya Que herida Música Tranquila He hecho muchos cursos en el Sena y ninguno me ha enseñado el idioma canina No te esfuerces mi amor Hola coleman No me piensas perdonar nunca Yuri es más fácil que le crezca cabello a Kaiju Que la eduara delgace O que la mamá de la puti aparezca Que yo te perdone Ay Mi puti ya Además para que quieres que mi hombre te perdone No es que esta completamente enamorado de mi Música Ay Yuri tu autoestima esta tan perdido como los hijos de la llorona Querido Es más fácil que Lucrecia consiga novio Que la gasolina este barata Que los enanitos y Blancanieves crezcan A que yo permita que vos hagas sufrir a mi amiga Así es amigo Si Bueno Yuri Vos no pensas decirle a tu amiga por que fue que Coleman te dejó Esa mamá Yuri Esa malicia yo me la se Yo la inventé Tiene algo que decir mi amiguita No Si Si La razón por la cual yo la dejé a ella Fue porque yo la vi andando con tu novio Que Bebe tienes tantos cursos en el Sena y en ninguno te enseñaron a detectar caninas Pobrecita Música Puta amiga yo Yo te lo puedo explicar Música Música Ay las dejo En el Sena no les enseñaron nuestro idioma Pero como que en sus casas les enseñaron a compartir Ay las dejo Hermanitas de leche Música 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 Música